La policía de Little Rock está investigando un incidente que dejó a una persona muerta alrededor de las 9 de la noche el miércoles 11 de enero. Según la policía, las autoridades llegaron a Brick and Bridge Drive en respuesta a un robo en curso. Una vez ahí, las autoridades se dieron cuenta que una persona no respondía en el estacionamiento del área. Posteriormente, las autoridades declararon muerta a la víctima en el lugar. Durante la investigación, la policía identificó a Chelsea McKinley como sospechosa del incidente. Después de interrogarlo, McKinley fue arrestada por la policía de Little Rock y acusada de asesinato en primer grado en relación con el presunto robo. También fue acusada de abuso de un caráver y manipulación de pruebas físicas. La policía no ha revelado el nombre de la víctima en este momento.